Aprende Música en Casa Bienvenidos a Aprende Música en Casa. La clase de hoy se llama Alex Mercado y el Piano de Jazz de Primer Grado. Pero antes vamos a escuchar qué tiene que decirnos a Jolisto. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos muy contentos de que Alex Mercado esté aquí con nosotros. Él es un gran compositor, arreglista, pianista de jazz, ha recorrido el mundo entero, ha compuesto para la orquesta. Bueno, una cosa espectacular y estamos súper agradecidos de que estés aquí con nosotros. Te voy a invitar a que vayamos a la primera clase que tenemos, que es la clase de ritmo. Así que a ver qué tienen preparado para nosotros, nuestra Gaby y nuestro yo. ¡Adelante! Hoy vamos a tener una clase muy especial y vamos a conseguir encontrar los ritmos de las músicas que vamos a tocar. Voy a tocar unas melodías y mi querida Gaby, con ustedes, va a llevar el pulso con palmas y van a mover un poquito el cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy lista. Pues adelante. Muy bien, lo agarraste enseguida. Y ahora ahí te va otra que yo creo que la vas a conocer. Y ahora te va otra que yo creo que la vas a conocer. ¡Guau! ¡Qué padre! ¿Sí la conoces o no? ¿Cómo se llama? Es la del huapango. ¿La del huapango de quién? De Moncayo. Ah, muy bien, la que toca las orquestas. Perfecto. Vamos con una última que lleva otro ritmo. Es una canción que compuse hace muchos años, que se llama la canción de Robín. Un duende. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! Padrísimo. Oye, ¿y qué tal entonces que nos despidamos tocando una canción, pero tú y yo juntos? Súper. Yo voy a tocar aquí. Tú vas a hacer ahora el ritmo y yo a ver qué se me ocurre. Muy bien. A ver. ¿Listo? Va. ¡Va! ¡Gracias! 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 Me encanta, me encanta seguir el ritmo de las canciones, encontrarle el pulso, el ver cómo sentirlo. Venga, otra, Alex. A ver si la agarro. Otra, 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 que ya se me gustó. A ver. Un, dos, un, dos, tres, 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 un, dos, tres. ¡Qué malo! ¡Eso es difícil! Este se llama, sí, es el take five porque es cinco octavos. Es decir que va un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres. Bien difícil que me lo puso. Pero claro, es que como es un súper pianista, pues genial. Vamos a la siguiente clase que tenemos ahora, que es la clase de entonación. Y eso nos lo tienen siempre preparado Anita y Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, Anita. ¿Bien y tú? Muy bien. Hoy no tengo sueño. Ay, Anita, qué bueno. Porque entonces hoy estás más que lista para que comencemos con nuestra práctica de entonación, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué te parece si para comenzar hacemos una práctica de vocalización con la colocación de bostezo que ya conocemos? Muy bien. Pero, ¿y si la hacemos con la sílaba ma y me? Muy buena idea. Vamos a vocalizar. ¿Listos? ¿Listos? Un, dos, tres, y... Ma, 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 ma. Me? Meme, 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 mama, 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 meme, mama, 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 mama Mamá, mamá, mamá. Me, 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 me. Mamá, mamá, mamá. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora hacemos nuestra práctica de fonomimia con los grados que ya conocemos? Yo, de, fi. ¿Listos? Repite después de mi. Yo, de, fi. Yo, de, yo. Yo, de, fi, de, yo. Yo, fi, yo. Fi, de, fi, de, yo. Fi, fi, de, de, yo. Excelente. Ya estamos listos para leer nuestro primer ejercicio de fonomimia. Hazlo conmigo la primera vez y la siguiente inténtalo tú solito. Sé que puedes hacerlo. ¿Listos? Yo, de, fi, de, yo. Yo, de, yo. Yo, de, fi, de, fi, de, yo. Yo, de, yo. Ahora tú. Ahora tú. Guau. ¡Felicidades! Estamos seguras que lo has hecho muy bien. Bueno, Alex, ahora sí. Háblanos un poquito de tu instrumento, del piano. Cuéntanos qué es el piano. Bueno, el piano es mi instrumento favorito. Pienso que es el instrumento más completo que existe. Le llaman el rey de los instrumentos porque tiene un registro muy grave. Tiene un registro muy agudo. Entonces, prácticamente todos los instrumentos de la orquesta están contenidos aquí y lo malo es que solamente tenemos diez dedos para tocar tantas notas. Una de las características del piano es que puede hacer acordes, es decir, que puede tocar más de una nota al mismo tiempo. Puede tocar muy suave o puede tocar muy fuerte. ¿Y qué es lo que hace que suenen? O sea, tú aprietas las teclitas pero ¿cómo hace que suene? Bueno, hay un mecanismo muy interesante. Cada vez que apretamos una tecla, dentro del piano hay un martinete, como una especie de martillo que golpea una cuerda y es así como suena la nota. Y el piano tiene un arpa. Estuvo Celso en uno de los programas. Un arpa, pero en el piano está acostada y hay una caja de resonancia hecha de madera, gracias a la cual el sonido puede proyectar a distancias muy lejanas. O sea, que para que yo lo entienda, agarro el arpa de Celso, lo tumbo y entonces agarro un martillito y hago pan, pan, pan a cada una de esas teclas. Exacto. Y de ahí viene un mecanismo para que cuando toco con mi tecla, el martillo hace pan, pan, ¡ah! Pero este es distinto, nos estás engañando porque esto yo he visto que nada más lo conectaste y suena. Es que este es un piano electrónico que simula lo que sucede con un piano real, suena casi como un piano real, entonces no tiene un martinete pero tiene un mecanismo electrónico que hace que las teclas suenen. Pero este teclado en particular tiene teclas de madera, es maravilloso, les recomiendo que escuchen música de piano. El piano es uno de los instrumentos que tiene más piezas compuestas, más literatura musical, ¿no? Desde Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, mucha gente ha escrito para el piano y es el instrumento que tiene más composiciones y a mí me fascina. Es el instrumento que he tocado desde que tenía 12 años, casi, casi como su edad. Claro, y también hay un compositor que yo conozco que también compone para el piano que se llama Alex Mercado, ¡ah! ¿Verdad? ¿Pero qué crees? Ya me cansé de tanta clase, yo ahorita lo que quiero es ver un sketch humorístico. ¡Ah! 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 Alex Mercado, nuestro invitado de hoy, es un genio en un estilo de música que es el jazz. Y yo te pregunto, Alex, ¿qué es el jazz? Bueno, el jazz como muchos de los estilos de música del mundo, nace de la fusión de dos culturas, la cultura africana, que se traslada a los Estados Unidos de Norteamérica contra su voluntad y que ahí desarrolla en los campos de algodón una cosa que se llama cantos de trabajo. Y a través de estos cantos manifiestan todo su sentir, su sufrimiento, todas sus aventuras, todas sus experiencias con la escala blues. De hecho, blues es una palabra que en inglés significa blue, pero blues, sentirse blue es sentirse triste, ¿no? Así es, porque ellos se sentían triste, se sentían extranjeros, no se sentían bienvenidos al principio y a través de estos cantos de trabajo manifestaban todas sus emociones y todo su sentir a través de lo que llamamos improvisación, que es lo que nos fascina del jazz. Esa capacidad de tocar siempre de forma diferente, es un estilo que es sorpresivo, nunca se repite. Cuando vayan a un concierto de jazz se van a dar cuenta que nunca va a ser igual y es un estilo con mucha riqueza armónica. ¡Qué maravilla! ¿Cuáles son los instrumentos que normalmente están en el jazz? Normalmente empezaba con la guitarra, con el banjo, después se incorporó el piano con los ragtime de Scott Joplin. Y poco a poco se fueron incorporando todos los instrumentos, el contrabajo. Al principio las bandas estaban constituidas de saxofón, tuba, la tuba hacía el bajo. Y se fue incorporando la batería, que al principio era la tarola nada más y eran bandas que marchaban, bandas itinerantes que llevaban la música por todos lados. Y después el trío de jazz se establece como una institución más fija con la batería, el piano y el contrabajo. Hay muchos cantantes de jazz, trompetas, saxofón, es un estilo muy rico y las big bands. Por supuesto, que ya son orquestas más grandotas del puro jazz. Pues qué maravilla. Oye, ahora te voy a invitar a otra sección del programa que le llamamos curiosidades musicales porque siempre hay algo curioso en la música que nos viene a explicarlo. Y eso lo tiene preparado David y Metzli. Bienvenidos sean a una nueva clase. Yo soy David. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Te presentamos a nuestra amiga, la Pandereta. ¿Cómo estás, Pandereta? Hola, niñas y niños. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Pandereta. Y pues, les cuento que la verdad hoy estoy un poco triste. ¿Por qué, Pandereta? ¿No eres feliz conviviendo con los otros instrumentos? Pues me llevo muy bien con todos y vivo en armonía con mis amigos el violín y la trompeta. Pero a veces siento que no sé a dónde pertenezco. Ah, ya te entiendo. ¿Sabes qué, Pandereta? Nosotros vamos a ayudarte. ¿En serio? ¿Cómo podrían ayudarme? Mira, todos los instrumentos pertenecen a alguna de las tres familias de instrumentos. La familia de las cuerdas, la familia de los alientos y la familia de las percusiones. Por ahora no podríamos ir a buscarlos. Pero, ¿qué te parece si los llamamos a casa? ¿De verdad danían eso por mí, David? ¡Claro! Mira, el primero en la agenda es Don Contrabajo. Llamémosle. Listo. Ya está Don Contrabajo. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, Don Contrabajo. Un gusto saludarte. Quiero presentarte a mi amiga Pandereta. Estamos en busca de su familia. ¿Nos ayudas? ¡Claro que sí! Mi familia es la de las cuerdas. Y todos nos parecemos mucho. Desde la abuela viola, el sobrino violín, incluso la guitarra y el arpa. Todos tenemos cuerdas. Y se tocan ya sea con un arco, rasgándolas con la mano o dándoles pequeños pellizcos. Dime, Pandereta, ¿tú tienes cuerdas? No, Don Contrabajo. Yo no tengo cuerdas. Sí, ya veo. De cualquier forma te me haces conocida, pero creo que esta no es tu familia. ¡Suerte, Pandereta! ¡Gracias, Don Contrabajo! ¡Saludos a toda su familia! Muy bien, Pandereta. Estamos cerca. Continuamos con nuestras videollamadas. Ahora vamos a llamarle a Flauta. ¡Listo! ¡Hola, David! ¡Cuánto tiempo! ¡Hola, Doña Flauta! ¡Qué gusto saludarte! Te presento a Pandereta. Estamos buscando a la familia, a la cual pertenece. ¿Nos puedes hablar de tu familia? ¡Claro! Mi familia es la de los alientos. Para sonar, necesitamos que nos soplen. Y muchos de nosotros contamos con pequeños orificios para cambiar nuestras notas. Tenemos al Abuelo Corno, a la Prima Trompeta, al oboe y al saxofón. Pandereta, ¿tú necesitas aire para sonar? No, Doña Flauta. Yo no necesito aire para sonar. ¡Pero me ha encantado tu familia! ¡Un saludo a todos ellos! ¡Oh, ya veo! Eres bien recibida cuando quieras, querida. ¡Mucho éxito en su búsqueda! ¡Adiós! Muy bien, Pandereta. Creo que ya estamos a punto de hablar con tu familia. ¿Tú crees, David? Estoy seguro. Ahora vamos a llamar a El Bombo. ¡Hola, David! ¿Qué tal? ¡Hola, Bombo! Quiero que conozcan a mi amiga Pandereta. Estamos buscando a su familia. ¿Podrías contarnos cómo suena en su familia? ¡Claro! En nuestra familia somos muy ruidosos. Nos encanta el ritmo y para sonar necesitamos ser agitados, tocados con baquetas o con las manos. Algunos miembros de nuestra familia son el sobrino Gansá, sus hermanas las maracas, el triángulo por supuesto, los platillos y el tambor. Oigan, a mí también me encanta el ritmo. Necesito ser agitada para sonar o tocada con las manos. ¡Pero claro! Si eres Pandereta. La abuela Marimba estará muy feliz de verte. Y yo estoy muy contenta de haberlos encontrado. Muchas gracias, David. Y a todos en casa. Desde ahora podré sonar con ritmo y en armonía porque sé a qué familia pertenezco. ¡Felicidades, Pandereta! Gracias a ti ya conocimos las tres familias de instrumentos. La familia de las cuerdas, la familia de los alientos y la tuya, la de las percusiones. Esperamos verte pronto para que sigamos aprendiendo más de tu familia. ¿Verdad, chicos y chicas? Eso es todo por la clase de hoy. Yo y todas las familias te mandamos un fuerte abrazo. ¡Adiós! ¡Padrísimo! Pues Alex Mercado, como nos comentó hace un momento, él empezó la música a los 12 años. Estoy seguro que hacía antes de tocar el piano, hacía otro tipo de cosas de música también. Pero yo querría saber, ¿por qué para ti, Alex, crees que es importante que los niños aprendan música desde pequeñitos? Bueno, primero que nada porque la música es uno de los juegos más divertidos. Con un instrumento ustedes pueden crear, pueden imaginar cosas, pueden tocarlas y pueden convertir en sonido todas sus emociones, sus pensamientos y su forma de ser. Se pueden expresar de una manera divertida. También va a desarrollar mucho su inteligencia y van a poder entender el mundo de otra manera. Pero una de las mejores cosas que nos da la música es el privilegio de tocar con los demás. Entonces, Rodrigo, quiero invitarte a tocar una pieza juntos. ¿Me lo permites? ¡Uy, me encantaría! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues por nuestra parte es todo en Alex Mercado y el piano de jazz de primer grado. Les dejamos con vida saludable, pero antes a movernos un poquito. Y ya saben, la semana que viene más, pero no mejor porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!